pero mi gente linda como verán andamos por aquí por Coyoacán hoy visitando esta área bonita aquí realmente es un parque donde dicen que hay de todo verdad vamos a ver si es verdad que andamos siempre con la princes con la princes perdón y pues bueno vamos a ver qué tal y como pues ya saben los invitamos a suscribirse comenten compartan activen la campanita de notificaciones y pues bueno vamos a ver si es verdad lo que dice ok primero va a ser el ambiente aquí aquí encuentran de todo ah llegar a caer él sí está en reír mi vida jajaja te aseguro que tu asusta ya va a pasar está bien con lo que yo le tengo pensado la castigaría si señor hola guacharaca hola guacharaca castigaría yo le daría hola guachita antes saludaba hola guacharaca hola guacharaca hola guacharaca hola guacharaca castigaría hola guacharaca 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 Chale, 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 chale. Chale, chale, chale. Si llegara a caer en mis manos, te aseguro que te asustaría a batalle. ¡Vamos! 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 Yo nunca lo he probado. ¿Me quieres probar? Bueno, en este caso dice que la princesa va a probar los chapulines. A ver. No me comprometas. Tampos sí están... Ya están probados. A ver. Poquitos, más poquitos. Dame poquitos a mí. Voy a dar uno. Bueno, vamos a comer los chapulines. A ver qué dan. Como verán, en mi vida había comido chapulines. ¿Ahí vendiéndolos? Se me hacen como... ¡Mmm! 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 Lo siento que me andan en el estómago. ¿Cuánto cuesta la... La 40 o le ponemos 3 por 100? No, a 40 nomás. ¿Sí? Sí. Le ponemos limón y sal o así solo sí. ¿Ah? No hay limón. ¿Sí? ¿No hay soda? Bueno, por primera vez... Ya comimos los chapulines, ¿eh? Sí, aparte. No se los prima. ¿Ah, no? ¿Así? Sí. Y... Voy a comprar... Porque probé, obvio... Es como una patita que me está... No, 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 no. Quédeme lo que nunca hemos comido chapulines. ¿A dónde vienen? Eh? Vamos, mi favor. ¿Cuál te cuesta? ¿Qué siento? ¿Qué siento? ¿Qué siento que les vamos a decorar con la ruta? Gracias. Muchas gracias. ¿Se hace muy amable que? Hasta luego. No se si la princesa... Ya estaba amarrando o yo no sé que estaba haciendo ahí. amarraste o qué onda porque yo ya te vi muy enamorada de repente me asustó de repente me asustó porque yo no le había hablado nada más vi lo de cómo las enseñaba pero me dijo que me las dejaba baratas tengo demasiadas tablas conchas y todo ya yo pensé que ya habías amarrado yo dije no, ya tengo otro negocio dice que la prima es la más valiente de todas y miren, se va a comer un chapulín vámonos adentro, para adentro y para el centro vámonos vámonos adentro y para el centro ¿qué tal? rico ¿sabrosos? yo no los conozco ahora vamos a ver vamos a ver si el niño come vamos a ver vamos niño que sabroso o ella ni lo muerde como que sabroso chapulín ¿sabroso? está bueno ok mi mamá, mi mamá ahora, ahora, vamos está rico, rico como rico Pérez para adentro arriba a ver ahora y tal ¿para qué? sale más, hombre no quiere hasta con limón no quiere hasta con limón mi mamá ay, quítale el hueso salí limones en la barriga en vez de chapulín a ver, vamos a ver mmm que delicioso mmm, bien ricos algo primo vamos a ver si es cierto o qué si no comimos un conejo ¿por qué no nos vamos a comer un chapulín? está bueno ¿está bueno? sí ¿y no nos vamos a decir esto? no comíamos un conejo ¿y qué va a hacer? mi esposo me compró una pulcera oh, mira ¿y usted las hace? sí ¿y qué tiempo tardan a hacerlas? pues, dependiendo del nombre pero lo máximo son 12 minutos 12 minutos en 12 minutos ya está hecha una sí dependiendo de las letras también sí ¿y tú eres de aquí? no, soy de Guerrero ¿oh, Guerrero ese? sí ¿y cómo aprendiste a hacer eso? me enseñó mi un primo más grande que yo ok hace a los 12 años ya ¿ya sabías? sí pues, me enseñaron a los 12 pero como a los 3 aprendí porque está un poco difícil ah, bueno pues, miren si alguien quiere una pulsera aquí tiene que venir ¿cómo se llama aquí? en Coyoacán en Coyoacán en el parque de Coyoacán y aquí le hacen una pulsera en 12 minutos por grande que sea la pulsera ¿ya saben? aquí estamos en Coyoacán aquí es de ¿dónde todavía es esta ciudad? o ya es no, es aquí ya la CDMX distrito aquí es MX antes era distrito ahora, bueno vamos a considerar los distritos federales eh, bueno mira, está muy lindo miren nomás los autobuses que nos cargamos aquí en México el turismo es donde el turismo a ver, vamos a ver ¿qué es lo que usted va a comprar? ya le compré este para la luna pero me acabo de acordar que tengo otros 3 nietos ajá bueno, se vean muy bonitos es el 150S ¿son perros o perras? son 2 perros ¿y una perra? la perra está lata la chula esa está bien bonita ooooh no es por nada pero ese sí es el que más miren nada más bueno mira, pues, ¿desde cuándo? bueno, miren nada más qué lindura así es como va a andar el aquí la luna y los demás ok mira, esa sí la palabra pero le cabe la perra no sí, sí, creo que a la chula ¿cómo se llama? a la chula ¿este no? no, ese no ¿cuántos van? tres trate de buscar de otro color bueno, ahí sí ¿qué te gusta de este lugar? ay el weather ah, sería buena ¿el otro? el otro la gente la tranquilidad la comodidad la comida todo lo artesanal todo bien bonito uno se queda con las ganas de llevarse todo lo que necesita uno son manos bueno, pero realmente yo creo que yo no imaginaba lugares tan hermosos y bonitos en la ciudad de México como son estos lugares hay una digo, donde quiera hay problemas pero aquí se siente una seguridad se siente pues al lado no, pero más que nada se siente como que verdaderamente fuera algo muy diferente a lo que hablan de la ciudad de México ¿no? sí pero no, nada que ver todo bien tranquilo mucho turista mucha gente que está capacitada para para la seguridad del ciudadano mexicano se habla mucho de mucho crimen y todo pero no, nada que ver muy bonito muy hermoso como verán ahí al lado del kiosco está una mujer policía y del otro lado está otra mujer de seguridad hay mucha seguridad hay mucha seguridad pero ¿y dónde está el teatro? ah en la calle Moctezuma número 134 junto al 7-11 frente al HSBC ¿dónde está la carta blanca? donde dice café aquí nada más en el parque de Coyacán miren nada más qué bonito va qué lindo es México ¿y qué qué compró? un gobierno creo espero verme en este retrato en algunos años como verán dice que aquí está la princesa y el Timotival y el Timotival primero Dios que así sean bueno con sus plantitas y todo con todo usted dice que alegría y felicidad bueno pues que ya verán este es un lugarcito muy bonito aquí en Coyacán realmente pues se siente como le decía muy muy limpio de toda maldad ¿qué va a comer? voy a comer elote ¿qué me dijo? asado asado con chile de árbol y plato ¿cómo va a ser preparado? el hilo mayonesa ¿angas y chile? sí ¿limón? sí por favor miren nada más cómo preparan el maíz cortadito lo cortan así de esta manera y le ponen chile de árbol sal, pimienta, aceite y es una ricura y lo especial el epazote los invitamos a suscribirse comenten compartan activen la campanita de notificaciones y pues bueno de antemano muchísimas gracias por ver este video y pues como siempre hagan al bien sin mirar a quien hasta pronto cariño